...y aca llegó una vecina y resultó ser familiar directo de los protagonistas del caso y me contó la historia y a Villegas no contigo Villegas no contigo como preso de la empresa que obsesó el esposo de la vida alguien que tenía una forma de concedida chiquita y que parecía que no podía llevar adelante el crimen finalmente la justicia dijo que no fue él ¿pero te parecía en aquel momento que no hubiera sido él? mira, ahora fue mi cuñado ¿pero te parecía?